Hola, Grace A ver, acá se la mantequilla Hola, Luciana ¿No quieres pasar a desayunar? No, gracias Vine a ver si Grace me ha acompañado a buscar trabajo Ah, bueno Es que ahora somos amigas ¿Qué tanta amistad con tu rival? Vuelo Esta es la que te quitó Nicolás ¿Por qué tu abuelita dijo eso? ¿Qué cosa? Eso, que soy tu rival ¿En qué momento? Cuando llegué a tu casa Ah, no, no me he dado cuenta Grace 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 ¿Te gusta Nicolás? ¿Nicolás? Ay, por favor ¿Estás loca? ¿Cómo me va a gustar Nicolás? Gracias Luciana, ya te dije Mi abuelita es una bromista Y como tú le caes bien Te dijo, pero nada más Ay, yo sé muy bien cuando alguien está bromeando Y tu abuelita hablaba en serio No la conoces Por eso piensas eso Bueno, pero pudo haber bromeado con otra cosa Mi cerquillo, por ejemplo Hay mucha gente a la que no le gusta Aunque a mí me parece lindo Luciana ¿Tú crees que a mí me usa Nicolás? ¿Me acuerdo de esa noche en la discoteca? Oye, tenías razón Estaba bien rico tu trago Parece juguito de pinta Vamos a bailar Nicolás, hay algo que te quiero decir hace tiempo Pero no me atrevía Dale, dale, con confianza Es que yo estoy completamente... Hola, Nicolás Estaba algo tomadita Estaba bailando con un amigo Y de pronto viven a una chica Como un cerquillo horrible Que nos interrumpió Ah, y ese día que estábamos los tres afuera juntos ¿Te acuerdas? Tú dijiste algo como que Nicolás te había ilusionado No, no, has escuchado mal Que me había decepcionado Es que me dejó sola en la discoteca Eso no se le hace a una amiga Entonces no te gusta para nada Nicolás Ay, Luciana, no ¿Estás segura? Por supuesto ¿Cómo no voy a estar segura? Bueno, ya está bien Te creo No sé de dónde sacas esas cosas No sé No sé No 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 No